Buen día, hermano o hermana de Dios existe hoy. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nos dice hoy Jesús en el Evangelio, estado amado de Mateo, y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Normalmente en estos primeros días del adviento nos solemos poner compromisos, solemos intensificar nuestra vida de piedad, la oración. Hacemos a veces el intento de ir a misa más a menudo. Todo eso está bien porque estamos buscando al fin y al cabo cimentarnos en la roca de la palabra. Este evangelio nos anima, nos ayuda, porque nos pone por delante lo que se ha venido llamando las dos vías. Es decir, dos caminos que se abren ante nosotros y que solo con nuestra lección cotidiana podemos tomar o dejar de tomarlo. Visto así podría parecer demasiado fácil, como un juego de niños, pero seguro que tienes la experiencia que tienes de que no es algo tan infantil. A veces vemos las cosas muy claras, pero otras veces el camino es más tortuoso, la entrada es más complicada y la cosa se complica. Yo creo que el kit de la cuestión es comprender en primer lugar que la lección cae de nuestro lado. Y en segundo lugar, que aunque la cosa se complique, si vamos por el camino correcto, la casa no se caerá, porque la roca que sirve de cimiento es resistente. Así que manos a la obra y a construir una buena casa. No debemos temer que el arquitecto es bueno y sin duda hará que los cimientos sean fuertes. Y cuando soble el viento o caiga la lluvia, hazte fuerte en su palabra, así nada te hará temblar. Nos vemos mañana aquí, en Dios Existe V.